La limitación se traslada a otras instituciones que no han respondido consultas o han negado entrevistas. Ejemplos de ellos son Alan Flores, ministro de Turismo, Mario Zamora de Seguridad, Edgar Ayales de Hacienda, Rodrigo Rivera, viceministro de Transportes y directores y presidentes ejecutivos. La mandataria no se ha querido referir a temas polémicos como las cartas de recomendación dadas por Luis Lieberman y Leonardo Garnier para la empresa de la esposa del exministro de Hacienda, Fernando Herrero, o la salida de funcionarios como el superintendente financiero Francisco Ley y la ex viceministra de Juventud Karina Bolaños, que la acusó de machista y de proteger a funcionarios corruptos. Señores, yo no me voy a referir más a este tema, creo que ya han habido manifestaciones. ¿Era el tema de la renuncia de don Francisco Lange? No, no tengo nada que decir. Sin embargo, el ejecutivo se ha relacionado directamente, el vicepresidente don Luis Lieberman es el que participa con el eje económico que coordinaba directamente con ellos. Aún así, no tiene nada que decir el poder ejecutivo. Ahora don Francisco Sábala, ¿cuál es el texto? A pesar de momentos de silencio, el gobierno alzará la voz con una inversión de más de mil millones de colones para comunicación, sobre todo en redes sociales. Mientras el gobierno aparece en Twitter o en Facebook, es más difícil encontrarlo en el mundo no virtual y en temas sensibles para la administración. ¿Gobierno abierto o jugando a las escondidas? Con la petición que hizo don Walter Césped, ¿cómo valora usted suficientemente? Yo prefiero no opinar sobre ya el caso concreto, como le digo. Aquí lo importante es que nosotros, por supuesto, colombremos en todo lo que podamos con las autoridades.